Carlos González Lima, presidente de la Coparmex en Matamoros, informó que hasta el momento más de 20 empresas de la industria maquiladora han cerrado las negociaciones de sus convenios de manera individual con los sindicatos, por lo cual confían que a fin de mes se concluyan el resto de las empresas de manera pacífica y logrando beneficios para la clase trabajadora. Más de 20 empresas de la industria maquiladora han cerrado sus convenios de manera individual correctamente y sin ningún problema. Y eso es satisfactorio porque le da confianza a los empresarios, al sector productivo, a que vengan a Matamoros a invertir. Y esperemos que los que faltan también cierren su contrato colectivo conforme marca la ley. Así es, se dio una prórroga de 15 días del día primero y el 16 vence la prórroga. Creemos que en ese lapso tiene que haber un finiquito de negociación de las demás que faltan y que todo se va a dar en buena ley y en buena fe. Mira, es bien variado, la verdad que muchas empresas están entre un 6, incluso un 7%, está habiendo un ofrecimiento más alto de lo que marcó la CONASAMI de un 5%, lo cual habla de que hay voluntad del sector empresarial de apoyar a una nueva cultura salarial. Algunas han negociado con un 9%, creo que es individual el contrato y cada una hace su negociación propia y están sacando adelante su negociación como debe ser. Informó Arely López.